J, D, J, D, J, D, B, J, D, J, D, B, J, D, J, D, J, D, B, aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver. Punte alerta, punte alerta, punte alerta, en la J, D, B se te abren la puerta. Punte alerta, punte alerta. Punte alerta. Punte al surtout. Vamos, vente. ¡Suscríbete al canal!